Casete Bapentura, Cristela, Lanconi y Petrolo. Saga de Tarzónico Gorrner, el número 25. La banda ancha es Flash y punto. ¿Para qué es Flash? Yo te voy a explicar qué es Flash. Porque él la tiene clara, pero vos no. Esto es un Flash. ¡Alguien! Decime si es un Flash. ¿Esto no es un Flash? ¿No es un Flash? Banda ancha se dice Flash. Llama al 4320 4320 o desde todo el país al 0810 888 8558 y conectate a la máxima velocidad de Flash. La banda ancha de Ciudad Internet. Teneme una soda para el download. Sí.